Saludos para Javier Las Colas ¡Vamos chiquitas! ¡Las 13! Ya ha venido, ya ha venido Marisol ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos chiquitas! ¡Vamos chiquitas! ¡Gracias! 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 Todos tienen un dinero, ¿no? Promete, promete, hasta meter. Y después de haber metido, olvidar lo prometido. Si con haberlo metido te he ofendido, pues con haberlo sacado hace tanto tiempo. ¡A ver, hermanos! ¡Vamos, la trecera, ahí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos, la trecera, ahí! ¡Eso! 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 ¡A ver, hermanos! No voy a ser una poema, no tracé a ti en pie, que la consumra me casco, a ti en la corpúe, no llego a ti en pie. Por eso es agua, aquí atrás, tú me escuchamos la leche, y por eso no es la piel, no llego a ti en pie. No voy a ser una poema, no tracé a ti en pie, no llego a ti en pie, no llego a ti en pie, no llego a ti en pie. No voy a ser una poema, no llego a ti en pie, no llego a ti en pie, no llego a ti en pie, no llego a ti en pie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!